33, 33, los años en que Cristo gastó sus pies 33, 33, los años que hoy figuran en mi carne Vamos viendo algunas canas, salieron por amor, ¿o acaso rabia? Vamos viendo algunas canas, salieron por amor, ¿o acaso rabia? 33, 33, la vida estás pensando a los 40 33, 33, me dijo un hombre muerto por sus ideas 33, 33, y solo ayer jugaba en mi bicicleta 33, 33, y solo ayer soñaba con ir a fiestas 33, 33, 33, 33, y solo ayer soñaba con ir a fiestas 33, 33, los años en que un hombre murió la cruz 33, 33, es tiempo de que prenda un poco la luz Vamos viendo algunas canas, salieron por amor, ¿o acaso rabia? 33, 33, la vida está empezando a los 40 33, 33, 33, y solo ayer jugaba en mi bicicleta 33, 33, y solo ayer soñaba con ir a fiestas 33, 33, 33, 33, y solo ayer jugaba en mi bicicleta 33, 33, 33, 33, la vida está empezando a los 40 33, 33, me dijo un hombre muerto por sus ideas 33, 33, 33, 33, y solo ayer soñaba con ir a fiestas 33, 33, 33, la vida está empezando a los 40 33, 33, 33, 33, 33, y solo ayer jugaba en mi bicicleta 33, 33, 33, y solo ayer soñaba con ir a fiestas 33, 33, 34, y solo ayer soñaba con ir a fiestas 34, y solo ayerime a nosotros, ¿AL Nir Bájar? we верen leur 33, éstamos los 40